¡Estamos grabando! ¡Eso! En la sala de un hospital a las 9.43 Este verano del 63 el orgullo de don Andrés Es porque el valor Fue criado como los demás Con mano dura, con seriedad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tengo al pecero un grámparo Un grámparo El carnero se muevió Llegó de casa y olvidó Apesuró Cambió la forma de caminar Puso la balda a la vista Viajó un cartero Suelta la gente Que el día papá Fue visitado sin avisar Oh, qué error Una y medio a dos pasaron Le digo hola, qué tal papá ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón, tu hijo El gran balón No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace con bravo La razón no me interesa La razón no me interesa No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace con bravo La razón no me interesa No se puede corregir No se puede corregir No se puede corregir No se puede corregir Para la naturaleza A lo que nace con bravo La razón no me interesa Y no te dejaré, Andrés No me interesa 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 Aprendes a hacer limonadas Andrés Simón Simón Andrés Simón, el peito Y el marido Simón No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace con bravo La razón no me interesa Mientras pasan los años El viejo perdiendo un poco Simón Ya ni te escribía Andrés Se estaba curioso Se puede corregir A la naturaleza A lo que nace con bravo La razón no me interesa Contigo y vos, Patricia De donde tu hijo estaba Andrés Olvidó El día de esa triste llamada Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele 21 en la sala de un hospital de una extraña enfermedad, murió Simón, Simón, del C. Es el verano del 93, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, 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 Simón. No se puede corregir, a la pobreza, a los que nace doblado, a los que nace doblado, a los que nace doblado, hay que tener compasión. No se puede corregir, a la pobreza, a los que nace doblado, 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 a los que n El público está bien, déjame ver si esta mierda grabó bien.